Aún vivimos en los tiempos en los que las filas hacen parte de nuestro día a día. Algo que suele ser frustrante en ocasiones como estas, en las que Juan Carlos se enfrenta a una larga línea de personas para ingresar al banco. Por supuesto, para todo hay una solución, y como lo veremos, Internet podría convertirse en el gran aliado de Juan Carlos. Miremos cómo, a través del pago electrónico, las filas podrían convertirse en cosa del pasado. Hoy muchas entidades comerciales, bancarias y públicas, por ejemplo, nos brindan la opción de realizar nuestras transacciones a través de sus páginas web. Veamos cómo lo hace Juan Carlos. Primero, ingresemos a la página de su banco. Es muy fácil encontrar la opción para hacer sus transacciones. Da clic en el lugar correspondiente, inicia sesión y, bueno, debe escribir datos como su nombre, número de documento, clave y toda esta información que por seguridad solo él debe conocer. Claro, hacer transacciones es sencillo. Así de rápido, Juan Carlos terminó su tarea y no tuvo que hacer una sola fila. ¿Pero es seguro hacerlo? Claro que lo es, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias. Vamos a ver. Antes de empezar a usar este tipo de servicios, es importante hacer las consultas del caso en nuestro banco. Ellos sabrán darte las instrucciones necesarias para que puedas hacer tus transacciones vía Internet sin siquiera salir de tu casa. Pero no son solo transacciones bancarias. Los pagos a través de Internet sirven para realizar compras en cualquier lugar del mundo, pagar servicios públicos, comprar boletas para tus eventos favoritos y, en fin, prácticamente todo lo que te puedas imaginar. Ahora que ya lo sabes, ¿volverás a hacer la fila la próxima vez? En Colombia, desde el 2009, las transacciones online han aumentado a un ritmo de 40% anual. Se realizan unas 25,000 transacciones diarias. La máscolijdacas de los diputados de Internet Laisance Türk La luz La luz Gracias.